No le escuches, te estoy observando. Se trata de El Suicidio de Calamardo, así se llama el juego, ¿vale? Tiene buena pinta, así que vamos a ver si pasamos un poquito de miedo, ¿no? Aprovecho para deciros que si os mola este tipo de contenido, este tipo de vídeos, solamente tenéis que apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis, para más terror y sin más, vamos para allá. Let's go. Dice, camina a la luz para empezar el episodio. ¿A esta luz? ¿O a la luz? ¿What? ¿He salido de mi cuerpo? ¿Cómo jugar? Glic izquierdo para interactuar. Por favor, lea antes de jugar, vale. WSD para moverse, shift izquierdo para sprintar, clic izquierdo para abrir el inventario. Cuando tienes una tarjeta en el inventario, se activará, ¿vale? Clic izquierdo y mantén para coger el objeto y tirarlo. Clic izquierdo para ver el papel en el inventario y clic derecho para salir. ¿Vale? Ok. Y se encuentra la tarjeta para desbloquear la puerta y descubre el sonido extraño. ¿Vale? Wow, muchas tarjetas. ¿Cuál será la correcta? Dice, desde que soy un interno o un trabajador en los estudios Nickelodeon durante el año 2005. Vale, dice que no fue pagado y que muchos internos tampoco, pero que hizo algunas habilidades, que con algunas habilidades, no entiendo eso. Bueno, dice, para los adultos... No sé, no entiendo muy bien a qué se refería. Pero bueno, básicamente era la nota de un trabajador de Nickelodeon. ¿Vale? Supongo que es el estudio de... ...desarrollador de Bob Esponja. Y que parece que le estafaron al pavo. Vale, ¿y qué? ¿Puedo coger todas? Solo puedo coger algunas. A ver, probemos. Vale. ¿Y aquí? Hay aquí más tarjetas. Un teléfono. Quizá este es el dibujante de Calamardo, por eso se llama el suicidio de Calamardo. Se le va la olla ahí... ...hace un capítulo así, quizá, ¿o qué? A ver. Vale, vamos probando. Supongo que tendré que ir tirando... ...tarjetas e ir probando, ¿no? Tampoco. Esa otra que tampoco... Vamos a ir probando, ¿no? Supongo que... ...daremos con la correcta, tarde o temprano. No. Hay algunas que no deja cogerlas. No he... ...no he sentido tampoco muy bien el por qué. My friends. Vamos a probar con estas de aquí, porque al abrir esa puerta es posible que... ...demos con la correcta, ¿no? ¿Hay alguna con un símbolo amarillo? Quizá. Que son todas iguales, no hay diferencias. Todas iguales. Se va probando, loco, si ya está. Esto lo podemos tirar, ¿no? Si realmente tengo dos espacios en el inventario, por aquí quiero llevar la... ...la nota esa, ¿no? Vamos a ir probando, loco. Ya daremos con la correcta, supongo. Tampoco esta. Vale, voy a probar primero con todas las de aquí. Y así descartamos. Bueno, puedo coger dos ahora. Cierto, al tener dos espacios... ...premio. Vale. ¡Hostias! ¡Calamardo, me a freno! ¡What the...! ¡Ah! ¡What the fuck?! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ha sido una caída muy grande. Tengo que salir de aquí. Por cierto, tengo esta linterna. Es un sitio bastante oscuro, dice. ¿Qué ha sido eso? Cuidado, dice... Trabajado directamente con los editores y animadores. Conseguí ver los episodios, los nuevos episodios antes de que fuesen publicados. Me sentía bien con esto... ...sin necesidad de indagar en más detalles. Recientemente han hecho una película de Bob Esponja y el equipo entero se ha quedado sin creatividad. Así que les va a llevar más tiempo hasta poder empezar la nueva temporada, ¿no? Pero el retraso... No sé qué dice ahí. No sé a qué se refiere. Esto lo vamos a tirar. Fuera. Es que miedo da el cuadro ese del calamardón huevón, ¿no? ¿No? Uy, qué mala pinta tiene esto, locos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Esta era la casa de Calamardo, ¿no? ¿What the fuck? Y se completa el nivel y empieza el ritual. Oh, and by the way, yes, there will be able to do counts of scary images and jumpscapes, so be informed. Hemos llegado a la escena del nivel. Hostias. Patricio, o lo que queda de él, ¿no? Muy turbio esto, ¿eh? Ladies and gentlemen, please keep it up with the one and only, Sweetheart and his clarinet. Dice que veamos el espectáculo de Calamardo. Mal rollo, tú. Está ahí Bob Esponja. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué es lo que pasa? Encuentro una salida, el camino para drenar el agua y encontrar el elevador, o sea, le serían unos subtítulos, el juego es muy currado pero sin subtítulos, difícil. Dice que esta es la salida pero que hay mucha agua, que hay que drenarla para poder salir. Uy, ya no está loco eso. ¿Qué es eso? Dice que viene algo, eh. Oh my god, loco. Me cago en todo lo cagable, what the fuck, ¿pero por qué? ¿Por qué, tío? Si no me ha acercado a él, ¿no? La internet es que no se puede apagar, además. Igual es por correr. ¿Puede ser? He corrido, quizá, y no me he dado cuenta, loco. Es posible, ¿no? Vale, a ver. No sé si es. No sé si es lo que es. No sé si es lo que es. Estoy en la mierda de ti. Bien. Vale, hecho. Dice que veamos la escena de... Que reproduzcamos la escena de... El llanto. ¿Cuál es esa escena? Esta, ¿no? Crying Scene tiene que ser esa. A ver esto. Dice yo y otros dos internos. Estamos en la sala de edición. Con los líderes animadores y los editores de sonido. Para el recorte final. O para el... ¿Cómo se diría? El resultado final. Hemos recibido una copia de lo que se supone que es... El miedo a Krabby Patty. Y lo hemos puesto en la pantalla para verlo. Ahora... Ahora, sin darles un final a los animadores. Para que puedan... No sé qué dice ahí. No entiendo, tío. Utiliza un inglés muy raro este pavo. No entiendo bien... Las expresiones que usa. I don't know. Pero bueno. Son notas de trabajadores de... Los dibujantes de Bob Esponja y demás. Se completa la escena del lloro. Y sobrevive. Lloro, llanto. No... 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 O sea, de serían unos subtitulos... Que flipas. Ok, ¿EEHEN? Y ahora supongo Porque le hace bullying la gente Mal rollero el juego, eh, locos Encuentra la tarjeta Para abrir la puerta Y espera A Calamardo O ten cuidado con Calamardo Uy, uy, uy Corre Hostia, que viene detrás Ay, Dios mío No, no No corre una mierda What the fuck No corre nada Hay aquí otra nota A ver, no la habíamos visto antes Dice, uno de los internos ha hecho Eh, no sé qué dice Dice, uno de los internos ha hecho una garganta pequeña que se ríe O algo así O algo así dice La historia comienza con Calamardo Practicando su, eh, con su clarinete Eh, haciendo una serie de notas De manera normal De manera normal Cuando escucha a Bob Esponja riéndose fuera Eh, Calamardo para Bob Esponja dice ok Y se va para ver a Sandy y con Patrick Las burbujas explotan en pantalla Aparecen en pantalla Y se ve el final de, eh, Calamardo Del concierto de Calamardo Así es como las cosas empiezan a... A fastidiarse o algo así Vale, a ver Corre Que no corre, locos Que me quedo sin, sin energía What the fuck Me quedo sin puñetera energía, loco Es imposible Mira Corro, 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 corro Corre, 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 corre No tengo energía, no llego Uff Que justo ha estado, tío No le escuches Te estoy observando Dios, que mal rollo da, tú Tío, que mal rollo me da tenerlo ahí mirando, eh Es que me es muy difícil, locos, traducir esto Si no me ponen los subtítulos Con subtítulos ya me es difícil Imaginaros sin subtítulos Me es muy difícil No entiendo por qué no meten ni subtítulos Muy bueno No entiendo por qué no meten ni subtítulos Y aquí acaba, locos Porque es una beta Pero no, básicamente El juego tiene pinta que Si lo saca entero Si lo saca completo Ahí lo dice Dice que el juego completo Llegará en septiembre Gracias por jugar De nada, hombre ¿Vale? Entonces El juego tiene pinta Por lo que he podido medio ver De que hay que hacer como una especie de ritual Entrando por las puertas Cada puerta Pues es como un nivel diferente En el que tienes que sobrevivir A Calamardo ¿Vale? Y de esta manera hacer Un ritual Para acabar con la maldición ¿No? Es como un episodio maldito En el cual pues Calamardo Por así decirlo Se derrumba Porque la gente se mete con él Y demás Y pues de ahí el nombre del juego El suicidio De Calamardo ¿Vale? Me hubiese gustado entenderlo mucho mejor Pero como esta peña No mete ni subtítulos Ni subtítulas Pues es lo que hay ¿Vale? Así que bueno Por aquí lo dejamos Lo queites Bastante terrorífico el juego Bastante mal rollero Estos juegos así de Bob Esponja y tal Suelen ser potentes Así que lo he dicho Pero se ha molado Si así os oíis de apoyarlo Como este licazo Para más terror Nos vemos en la siguiente O más y mejor Se lo sabéis Hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil